Esta vez en BuyShop tenemos una multi herramienta con navaja de la marca Jeep. Vamos a sacarla del empaque, aquí tenemos el case que viene ya incluido, vamos a sacarlo, aquí también viene un manual de uso rápido y bueno aquí tenemos la llave. Como pueden ver aquí tiene un perico que se puede ajustar a cualquier medida. De este lado si ustedes quitan este seguro, como pueden ver tienen las pinzas. De este lado hay un clip por si ustedes lo quieren colgar. Y aquí incluye tres puntas para desarmar, o sea estos son desarmadores, tenemos el de cruz, plano y otro plano más grande, vamos a sacar alguno de ellos. Ustedes pueden ponerlo en este lugar para dar una apretada fuerte, pero si quieren una apretada más precisa es en este orificio de enfrente, lo ponen y pueden girar. Entonces este es para mayor presión y este es para precisión. Vienen incluidas tres puntas. Vienen incluidas tres puntas. Vienen incluidas tres puntas. Ahí está. Voy a sacar cualquier otra punta. Esta es otra punta plana. Igual simplemente aquí o acá. Como pueden ver esta herramienta está muy padre. Y es una herramienta muy resistente. Está hecha de acero y bueno es de la marca GIP. Y bueno esto fue todo amigos de Biteshop. Esperamos su compra en nuestra página de internet que es www.biteshop.com.mx Donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Nos vemos a la próxima.